¿Pero quién va a ser el nuevo Diego Enríquez en esta etapa de un año? Yo he sugerido que analicen lo de Diego Enríquez. ¿Se lo planteó a la normalizada? Sí, yo he platicado con él. Creo que es la persona que ya sabe todo, ya trabajó. En lo personal yo te puedo decir, a mí no me gusta hablar de nadie, ni meterme a hablar de nadie si yo no sé que la persona ha hecho un buen trabajo. De lo contrario no te estuviera diciendo que Diego deben de considerarlo, de seguir en ese puesto.